El mundo fue solo de los dos Cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor En el hospital, en un banco, el sol se la puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llegó con él Su corazón Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor No vendrá, él espera en sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fue un dos, en ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y los muchachos del barrio le llamaban loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y los muchachos del barrio le llamaban loca Gracias.